¿Qué es el festival de Ratayatra? La situación fue que Krishna, a quien nosotros vemos como Dios, tuvo un pasatiempo en donde él se enfermó y después de enfermarse, él quiso salir para visitar a toda la gente que fue a visitarlo cuando él estuvo enfermo. Entonces, este festival que se llama Ratayatra, Rata quiere decir carruaje y Yatra quiere decir paseo. En el DF tenemos nosotros 14 años haciendo este festival con la ayuda de las autoridades. Hemos recibido muchísima ayuda de la delegación Cuauhtémoc, hemos recibido mucha ayuda del gobierno central, hemos recibido también mucha ayuda de la Embajada de la India, porque es un festival tan importante en India que reúne 16 millones de personas, que yo creo que es el festival que reúne más gente en el mundo. Tenemos música experimental también, de vanguardia, que yo le llamo música inteligente porque está trabajada para eso. Tenemos música de este sentido, que es para meditar, para lograr estados de relajación profunda. Tenemos música de mantras que se llaman Kirtan y hay otro que se llama Bajams, que es un poco más dulce, se canta sentado o escuchando atentamente. También tenemos obras de teatro que hablan de diferentes momentos en las escrituras védicas. También tuvimos conferencias, tenemos una sala de preguntas y respuestas con conferencias acerca de los temas, los temas que a la gente más les interesa, sobre todo, por ejemplo, lo que es el karma, lo que es el dharma, lo que es el tiempo, lo que es la naturaleza material, lo que es Dios, lo que es el alma, lo que somos nosotros, cuál es o por qué estamos en este universo material, cuál es nuestra labor aquí, qué es lo que tenemos que aprender, cómo retirarnos, cómo las leyes del universo intervienen dentro de nuestro conocimiento de Dios y cómo no es un asunto tan religioso o tan espiritual como nosotros pensamos. Claro, es un asunto muy espiritual y muy religioso, pero no sabíamos que había ciencia dentro de esa religión, dentro de esa filosofía. También tenemos yoga, en el yoga también se dan temas acerca de la alimentación, del cuidado corporal. La gente reacciona de manera mezclada, nuestra vestimenta, nuestro outlook es un poco exótico. Entonces, obviamente en India es lo más normal del mundo, pero es una manera en que el movimiento Hare Krishna se ha distinguido en el mundo. Se dan cuenta de que el conocimiento que se posee es muy profundo y de que la ropa en sí viene siendo una especie de publicidad para este conocimiento. Y también sorprende el hecho de que siempre estamos nosotros cantando y bailando y sonriendo.